Mujeres que esperaban transporte en el sector Entre Pinos de Popayán fueron sorprendidas por un vehículo que perdió el control, las arrolló y les quitó la vida de manera instantánea. Como que perdió el control el tipo ese y se dio contra el cordón allá, allá arribita. Y después se vino aquí en reverso y le dio al poste. Las señoras estaban sentadas allí. Yo acababa de salir de aquí, también yo me salvé, es puro milagro, que me voy a tomar café allá al frente. Cuando miro y veo, no las señoras, cuando miro así abajo, allá estaban ellos. Se trata de una ambulancia privada que regresaba de Cali hacia la ciudad de Pasto, en la cual viajaba el conductor y un auxiliar de enfermería, quienes resultaron lesionados. Pues ella salía hoy temprano para el cementerio a visitar a los papás. Entonces lo que pasa es que cuando se iba a encontrar con las dos amigas, cuando estaban conversando, cuando de repente apareció la ambulancia y se las llevó. Durante varios minutos los organismos de socorro lucharon para liberar al conductor. Este sector es conocido por la alta peligrosidad y son constantes los accidentes de todo tipo de vehículos. Levanta la ambulancia. Vamos a hacer una ambulancia-bolliderada. Bienvenidos. Te voy a cambiar el Michael. Yo vamos a hacer. Esto va a cambiar el señor.